Buen día, buen día, buen miércoles para todos, estamos en la mitad de la semana, Zafarián con su celular bendito, Carbia con su gorrito bendito, Grondona con la remera de manga corta, son tips que cada uno tiene. Bueno, ¿cómo andamos Zafarián? Muy bien, en este momento, es un día hermoso en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo una sorpresa. ¿En serio? Sí, para toda la gente. Mirá. Mostrala Pipo, mostrala, mostrala, mirá. Mirá vos, qué gran aplauso viejo. Muy bien vos. Esa, para aplausos. Esta vendría, el zócalo, por favor que diga la Pipo Cam. Esta es la Pipo Cam, la Pipo Cam que nos muestra la Ciudad de Buenos Aires a esta altura de la mañana, 11 pasaditas, con un cielo bastante celeste, con una temperatura de cuánto, Zafarián? En este momento hay 11 grados y la máxima para el día de hoy es de 18. Bien, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Yo me vine muy a mirar. No, bueno, pero mirá cómo está. No, 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 no. Ojo, eh, las camionetas pueden correr con agua. Los titulares que tenemos que conocer a esta altura del partido, quizás lo de Facundo Chapuro en la CAF sea de lo más trascendente. Tiene que ver con este tema que, por las reacciones que tuvo contra Julián Santero, ¿lo tenemos preparado el material? ¿Te parece presentarlo? Vamos a ir por partes. Como usted quiera. No, no, te explico por qué. No, yo no mando. Para que la gente no entienda, esto es por capítulos. Capítulos. Sí, ok, correcto. El primer capítulo de... La historia, la historia de Santero y Chapú. Por eso se dio... Un romance que dio ese congreso. Se dio el domingo, primero a partir de alguna consulta de Fede Copari y después en redes sociales. Exacto. A ver, repasemos. Dale. Vamos. Mira atrás, para que me choquen todos los pelotudes. Calculo que le pego a alguien de atrás, porque si no es muy pelotudo. Vigo, te preocupes. Sin palabras, porque vengo prácticamente por la cuerda y se tira por la tierra casi. No tenía lugar. Me arruinó. Exacto. Inmediatamente determinada la serie, cuando se conoce que a Julián lo apercibieron, él sube esa historia. Que se plantea si es solo un apercibimiento y otra vez con el improperio, ¿no? Exactamente. Bueno, por este tema fue sancionado o por lo menos la CAF decidió tomar alguna medida contra Facundo Chapur. A partir de todo esto se da, bueno, que ayer, cuando se junta la CAF, deciden lo que vamos a ver ahora, que es esto. Aplicar al piloto de turismo nacional clase 3 Facundo Chapur la sanción de largar último en la próxima serie en la que participe con el turismo nacional por manifestación indebida hacia otro competidor. Cuando se corra en oberá, en la serie que le corresponda, largará último. Larga último, larga último. Bueno. Y después hubo otra reacción de Chapur también. Y Chapur, a partir de conocerse esto, reacciona de esta otra manera. Abajo de la pista también cometemos errores y el fin de semana cometí uno declarando de una forma que no está nada bien, con signo de exclamación. Declaré muy caliente con la situación y por ahí expresé palabras muy fuertes y públicamente corresponde pedirle disculpas a Julián Santé. Bueno, bien. Buen gesto de Chapur. Pero hay una tercera... Sigue la película. Hay una tercera parte en esta saga que se vio anoche cerca de la medianoche. A ver. Por lo menos es esto. Ahí está, ahí está. Acá estamos, gordito. Ah, no, gordito. Gordito. Sí. Paredes, paredes. Aquí no, allá está. Juan. Juan, Juan, Juan. Estamos haciendo todas las gestiones para el auto nuevo ETC. Estamos para la última fecha. Para la última fechita. De la Copa. Le vamos a cambiar el color nomás, pero ya tenemos pistola listo para correr en el Corvette, culo. Con el seno. Ustedes corren con el cámara y yo voy a correr con el Corvette. Toma, oh. Bueno, ¿por qué digo una tercera parte? De vuelo dice, ah, CTC puedo. Claro. De vuelo, lo primero que pensás es que va a hacer algo a partir de todo lo que pasó. Sí. Y anuncia que está preparando el auto nuevo. Que no es el Corvette. Que no es el Corvette. No es el Corvette. No es el Corvette. Pero yo lo cubro solamente, ¿no? Sí. Si ustedes se acuerdan, después de Posadas, Chapur publicó que no sabía si llegaba San Juan por el dinero. Ahora dicen que llegan, ¿eh? Claro. A mí me da la impresión que si juntás elementos, los nervios de Chapur están un poquito crispados y tal vez esa haya sido la reacción del domingo un poco excesiva en declaraciones y quizás eso haya sido solo motivo. De todas maneras, ¿vemos bien, vemos mal que se sancione por declaraciones así? A mí me parece que cuando empezás con el insulto y la falta de respeto está bien que se sancione. Está bien sancionado. Para mí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vos? ¿Vamos a...? Sí, yo creo que también. Sí, también. ¿Vuelta? Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados. Hasta acá se fiscalizaba de otra manera, se decían en caliente un montón de cosas. Esto va a generar que en caliente muchos ya no hablen. Bueno, ese es otro tema. Pero terminemos esto porque eso va a derivar en otro tema. En que si los pilotos no debieran guardar silencio o estar con alguien que los ayude a guardar ese silencio antes que arriesgarse a decir un impropero que después les cueste. Esto va a encontrar nuestro laburo, ojo. No, seguro. El caso emblemático, pobre, quedó estigmatizado, es el de Traverso con Ponce y León. Sí, puede ser. Cuando digo el caso emblemático... León perpetua hoy, entonces. Claro. Pero por eso. Sí, claro. Y puedo darte un montón de gente. Sí, obvio. Obvio. A mí me da la sensación. Yo te ponía el ejemplo de Wallace. De Bubba Wallace. De Bubba Wallace en el NASCAR. Wallace apuntó a la organización del NASCAR. Y le clavaron 50.000 dólares de multa. Sí. Bueno, en el NASCAR mismo, Kyle Busch ha sido un piloto que muchas veces ha ido contra algún comisario deportivo o mismo los veedores de los boxes y le han puesto sanciones de tiempo, multas económicas, o hasta en una misma carrera, por insultar a los veedores o a alguien del comisariato deportivo. Le han dicho, quedás en el cajón dos vueltas, perdés dos vueltas, parado en el cajón de boxeos. Lo que pareciera, una cosa es cuando vos podés estar faltando el respeto a la autoridad deportiva y otra a un colega de pista. Claro. Que quizás hasta se justifica la reacción en la calentura, te choqueen. Bueno, pero me parece que, a mi punto de vista, Cristian, cuando el tema se plantea mediante un insulto o algo parecido, no queda bien, no queda bien. No, 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 no queda bien como tampoco queda bien cuando en el NASCAR, siempre ponemos ese ejemplo, se agarra una peña. No, obvio, obvio. Pero pará, no queda bien, pero está permitido. A ver, insisto, no me gusta. No está penado. Pero está permitido. De hecho, en el NASCAR se dio, hace dos o tres carreras atrás, una situación que hay un tremendo golpe en la primera o la segunda vuelta. Los dos pilotos en cuestión van a buscarse, terminada su participación en la tercera o cuarta vuelta, y la televisión... No se enfocó. No, se quedó con ello. Dejó la carrera para ir con la pelea. Está bien, igual, igual... No está bien. No, no, igual yo... Claro, una cosa es el NASCAR, y acá no somos NASCAR. No, pero por eso. No, pero por eso. ¿Te imaginás que acá si se liberara ese tipo de reacción en los pilotos, que se trompe? No, queda bien, yo no me gusta. ¿Te acordás que los traiendo? No, 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 no está bien, no sirve como ejemplo de nada. Hay un chico viendo la carrera y ¿qué le está mostrando? Dos tipos que se están matando a piñas. Está feo. Para mi punto de vista. Vamos a hacer un poquito de filosofía barata y zapatos de goma. Como decía Charlie. El otro día te acordás que te dije, hay una cosa que dijo Alonso que estaría bueno debatir, y lo traigo a colación. Alonso lo ha hablado desde la parte deportiva, esto lo estamos hablando de la parte disciplinaria. Sí. A mí me da la impresión, recién decíamos perpetua para atraverse en aquella ocasión de Río Cuarto. Si era hoy, si era hoy. Claro, claro, claro. Con esta antecencia, si Chapur dijo lo que dijo, y lo van a ganar atrás, al flaco. Alonso dice que los pilotos de hoy han perdido personalidad porque justamente tienen lo que acaba de decir Eduardo, que es siempre asesoramiento de todos lados, desde la parte técnica, desde la parte de práctica con los simuladores. Es como que llegan mucho mejor preparados de los pilotos, decía lo que llegaba yo, decía Alonso aquella semana, la semana pasada. Y mismo prensa, ¿no? Tiene un tipo de prensa todo el día. Claro, todo el tiempo. De imagen, de prensa. Él decía como que el piloto actual, técnicamente superior al piloto de su generación, pero que no tiene la personalidad formada, porque nunca debió hacerlo. Porque nunca tuvo cerroces, porque tiene un asesor de prensa, un asesor en redes, un asesor de imagen, un asesor técnico. Y es como que nunca llega a estar en roce directo el piloto con el entorno más allá de sobre el auto. Sí, hay demás. Pará, 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 hay una diferencia muy grande. Dejame terminar, Walter. Vayan, vayan de uno, dale. Dejame terminar, si no. Dale, dale. Entonces, nunca tiene cerroces. Cuando se baja del auto, no tiene cerroces, no tiene la capacidad, y si tiene la mala suerte que a todos los asesores que tiene se le escapó y se choca mano a mano con Eduardo Ruiz en un box, Eduardo Ruiz si quiere lo puede destrozar, porque no tiene el roce, no tiene la capacidad para enfrentarse a eso, porque siempre estuvo asesorado. Sí, pero hay una diferencia muy grande. Bueno, algo parecido me parece que podría suceder en esto, es como que yo no sé de qué lado ponerme, no sé si está bien o está mal. No, bueno, es todo muy subjetivo. Claro, admito mi duda, no sé de qué lado ponerme. Si lo coartás completamente. Yo creo que Chapurro estuvo un poquito excedido, pero tampoco fue algo, uy, qué grave. Entonces, no sé hasta qué punto controlar todo y hacer... Tampoco las sanciones tan desmedidas. No, pero sí, y hacer todo tan autómata. No, a ver, yo digo que la diferencia... Vale, vale como argumento. Yo digo que la diferencia es muy grande, porque Fernando Alonso es parte de un equipo que tiene un montón de gente que no solamente lo asesora, sino que en un momento determinado cuando llega, este fin de semana que viene a Hungría, cuando llega Alonso va a venir el jefe de comunicación, que aparte de tener la jefatura de comunicación tiene 10 tipos abajo de él que hacen clipping, buscan, escúchan, leen, están atentos. Y le van a decir, ojo, que en la conferencia de prensa o en la zona mixta te van a preguntar esto, esto, esto y esto. Tené cuidado. Es verdad eso también. Tené cuidado. Tené cuidado. Ojo, que tenés una nota pautada con Eduardo Ruiz, ya desde hace un tiempo, él trabaja en un medio así, 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 y como es un medio de la Argentina o de Latinoamérica o de Sudamérica, te va a llevar a tal o cual tema que tiene que ver... Es más, muchos te piden que pases el temario. Entonces, se manejan de otra manera. Acá, ni el turismo carretera, ni el turismo nacional, salvo alguna escudería, equipo puntual, que tiene pilotos contratados, tiene esta estructura. Después, los pilotos llegan o porque tienen un amigo que los asesora en la parte de prensa, o porque tienen un amigo que los asesora y les genera fotografías o videos para redes sociales. Entonces, no hay una, entre comillas, profesionalización, porque los pilotos hacen lo que pueden para correr. De hecho, el mismo Chapur decía, ni bien terminó la carrera, en Posadas, y no sé si junto la guita para poder subirme al auto en Villicún. Por eso digo, por eso digo, entonces, ¿de qué sirve ir hacia el camino ese de la Fórmula 1 que estaba diciendo? O sea, la automatización del piloto, que deje de ser un ser humano para pasar a ser un engranaje más de esta máquina perfecta. Acá no lo vas a poder hacer. Pero si yo no estoy diciendo que lo quiero hacer, estoy diciendo que no quiero que se haga. Pero yo entiendo lo que decís, digo, acá es imposible de hacerlo. Igual, no obstante ello, acá nos tenemos que olvidar que lo de Chapur fue algo reaccionario por lo que sucedió en pista. No es que fue, che, la nota la concertamos a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde se le salió la chave. Fue en caliente. Fue en caliente. En cierta forma, hasta lo podés comprender, no sé si justificar, pero lo podés comprender porque el tipo estaba prendido fuego. Pero bueno, este tipo de sanciones que hay, insisto, tampoco es tan de mi vida. Tiene que largar último la semana. Tampoco descanse de correr 10 carreras. Claro, este tipo de sanciones la hará reflexionar a Chapur y a todos los otros pilotos que, bueno, deberán tratar de bajar 100 grados la temperatura para no tener ese tipo de reacción. En definitiva, podemos decir que una medida que se toma a partir de lo deportivo también en parte actúa como una medida disciplinaria al piloto como para que se controle. Y sobre todo, a ver, no falta el respeto hacia un colega. O sea, después podés decir, me chocó, me tiró afuera, me encerró, todo lo que sea, pero es como que esto también hace que el piloto no cruce esa delgada línea de el enojo y el insulto. Los puristas, ¿qué te van a decir? Que son sanguíneos. No, eso por supuesto, pero en esa búsqueda, te voy a decir, con la fiscalización anterior, ¿lo sancionaban? No sé, es contrafáctico eso. Es un supuesto. Claro, pero por eso siempre estamos buscándole el accesido. Pero por eso estoy diciendo el purismo, lo sancionaron, correspondía. Después, como dice Cristian, está bien que le diga pelotucho, como le dijo, o que le diga lo que... Y yo qué sé, ¿viste? El mismo Santero te dijo el lunes que... No compartía el insulto. Exacto, que no le gustó la manera. Igual, a ver, muchachos, esto es muy claro. Distinto, y está todo muy bien. Hay una justicia deportiva que es la que decide. Entonces, hasta podemos compartir incluso lo que dictamina esa justicia deportiva. Pero son ellos, en definitiva, los que terminan de resolver el tema. Por eso decía, filosofía, bueno, antes es falta de goma. Porque la ley está para cumplirla. Exacto. Y está bien hecho, está dentro de los cánones que está escrita la ley. Chapul lo excedió y tiene que ser sensual. Bueno, eso no, no hay discusión. Voy a trazar un paralelismo muy breve con el mundo de la pelota. Gallardo, serie de libertadores, River Tigre, en México, se estaba quedando afuera. Y Gallardo le dijo al técnico, sos un payaso. Lo suspendieron dos partidos. Mirá. Y no dijo nada, dijo payaso. Lo suspendieron dos partidos. Bueno, bueno, por eso. Esa es la rigurosidad que se mantiene. Claro, pero a un técnico, suponete que igual les tienen las pulsaciones altísimas. Sí, claro. Pero un jugador, es como decir a un jugador cuando tiene un cruce violento con un rival y se levanta y lo manda de la madre o lo que sea. Ah, roja. Es que yo creo que en el fútbol debe estar naturalizado. Claro, el árbitro tiene que tener la cintura de poder saber cuándo. Ahora, no lo putees al árbitro. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Perdón, vos tenés que ver, en este tiempo de series, viste, de series de todo tipo. Vos tenés que ver lo que es la serie del equipo Movistar. Ah, la del ciclismo. La serie se llama El Día Menos Pensado. Tenés que ver lo que es la serie del Tour de France. Tenés que ver lo que es la serie que encarnan los equipos de fútbol. Y vos te das cuenta cómo hablan con los pilotos, con los ciclistas, para hacerles entender que tienen que bajar los decibeles. Porque, en este caso, fue penalizado Facundo a largar último. En situaciones raras, de declaraciones así, también paga el equipo. Sí, sí, sí. Y hoy, a lo mejor, Chapur no está peleando el campeonato porque está atrás. Pero, si estuviese peleando el campeonato, largar último en la serie... Te condena. Le hace un buraco. Yo dije que no es de medida, pero sí lo perjudica de lo deportivo, no tengo ninguna duda. Le hace un buraco. La cabeza, le dieron 10 fechas, ni mucho menos. ¿Qué tenemos más de la CAF? ¿Cuáles son los otros puntos salientes de la CAF? Vamos a repasar con una placa porque hubo autorizaciones. Bueno, primero, citaciones de pilotos. Citar al piloto de la categoría Turismo Nacional Clase 2, Diego Casáis, a concurrir a la CAF el día 23 de julio a las 15 horas. Citar al piloto de la categoría Turismo Nacional Clase 2, Damián Kirsten, a concurrir a la CAF el día 23 de julio a las 15.30. Citar al piloto de Turismo Nacional Clase 3, Lucas Vicino, a concurrir a la CAF el día 23 de julio a las 15.45 horas, munido de la memoria de la cámara delantera, correspondiente a la final disputada en el autódromo de la ciudad de San Nicolás. Vicino viene a hacer podio. En la última vuelta... Se sabe por qué no. Ahora estoy averiguando eso. La única situación que puede darse, por eso quiero averiguar bien cuál es el motivo, porque es el único que dice munido de cámaras. Sí, claro. Es en el toque final cuando él pasa a Teti. Claro. Porque después no hay... No, que yo recuerdo haber seguido durante la transmisión. Bueno. Ah, acá está, mirá. Me ajusto, me dicen por qué. A ver. Lo citamos porque queremos charlar con él. Ah, solamente por eso. No. Y ver varias maniobras, no solamente la de esta carrera o la de estas carreras. Está corriendo un poco impulsivo. Apa. Bueno, ahí está. Entonces, a la CAF, Lucas Vicino. Sí, tuvo roces en la serie, tuvo algunos roces en la final, y lo de Cristina es por la clasificación. Está bien, pero yo digo... Ah, lo van calentando gomas. Ah, se recuerdan que nos incluyen directamente el día sábado. Con la situación de Marcelo. En la clasificación. Claro, fue solamente por... Ah, el golpe. Por motor play, exactamente. Claro, el golpe. Yo no entiendo qué pasó, ya lo hablamos el día lunes, no volveremos sobre el tema. Pero salían a clasificar, iban todos juntos, era el grupo de 10 autos más o menos, iban todos juntos en 20 metros cuadrados, calentando gomas. Sí, sí. Algunos iban a pegar. Y se pegaron. Y se pegaron. Está bien, pero... Y uno termina casi volcando, y no recuerdo a quién golpea a Cristina. A Marcelo Guevara. A Marcelo Guevara. A Guevara. No puede largar la carrera porque se rompe la araña de donde se aloja el motor. Entonces, el Comercio Deportivo, por consecuencia de que su rival... Chao Christensen. Chao Christensen tuvo que ir el sábado. Por eso a mí me llamó la atención de las tres citaciones, que es la única que dice... La cámara. Con la cámara. Y ahora, lo que me aclaran desde adentro... Para varias maneras. Desde adentro de la CAF, es que lo están viendo correr de manera impulsiva. Está bien. Bueno, hablarán con vicinos. Viste que veníamos hablando, se corre de manera diferente, no es lo mismo, están más atentos. El otro día Salerno sentado acá, explicó... Cómo es el procedimiento. Cómo es el procedimiento. Sí, sí, sí. Está claro, está claro, Valtteri. Está claro. ¿Qué más de la CAF tenemos? ¿Qué más de la CAF? Tenemos autorizaciones. Dale. Para el día de la fecha. A ver qué tenemos. Ahí están, fíjate. Autorizar al piloto Alan Ruggero a participar en la categoría TC Pickup con la marca Ford en el equipo Chávedon y Sport. Atentos a este punto porque tiene relación con otro piloto de la categoría que ahora lo vamos a desarrollar. Sí, señor. Autorizar al piloto Álvaro Oroza a competir en la categoría TC Pista Pickup con la marca Ford en el equipo Jack Power Team. Autorizar al piloto Gabriel Gandulia a participar de la categoría TC Pista Pickup con la marca Nissan en el equipo Alifraco Sport. Gandulia que bajó el telón en el turismo nacional, Eduardo. Sí. Así parece. Sí, ahora lo vamos a ver. Autorizar al piloto Bautista Acosta a probar la TC Pista Pickup el día jueves 18 en el autódromo Roberto Mouras. Autorizar al piloto Juan Antonio Sandin a participar en la categoría TC Mouras con la marca Chevrolet en el equipo Cordich Competición. Sandin que venía compitiendo en TC Pista Pickup. Autorizar al piloto Luis José Di Palma a probar el día jueves 18 de julio el auto de TC Mouras perteneciente al piloto Juan Antonio Sandin. Bueno, a varias. A partir del punto uno que dice autorizar al piloto Alan Ruggero a probar la camioneta Ford del Yavedoni Sport se da una situación. Esa es la camioneta que va a probar que tiene responsabilidades o tenía responsabilidades hasta acá con Lambiris. ¿Por qué? Mirá lo que pasa con Lambiris y a partir de este posteo que el piloto uruguayo hizo también ayer tarde con relación a su futuro. Lambiris deja el Yavedoni Sport y bueno, a partir de esta carrera que viene no solamente cambia de marca la Ford por un ámaro sino que va al Canning Motorsport. A ver, estoy enormemente agradecido a Guillo Yavedoni y a todo el equipo Yavedoni Sport por el trabajo de cada fin de semana de carrera y los momentos compartidos. Un enorme grupo humano en el que quedan las puertas abiertas. Por otra parte, desde este fin de semana vamos a estar presentes junto al equipo Canning Motorsports a bordo de una Volkswagen Amarok. El cambio que dice de Safarian. Lambiris pasa al equipo Canning y en su reemplazo en el equipo Yavedoni entonces estará Alan Ruggero. Esto es todo más o menos lo que salió ayer de la carrera. Exactamente. Y hablando de lo que decíamos Eduardo de Escordia que recién le díamos un punto el equipo Alevucci Racing que viene a triunfar el fin de semana con Thiago Martínez sacó un comunicado de prensa que dice Alevucci Racing tuvo en San Nicolás una cita que determinó una decisión muy importante en su piloto más fiel el que estuvo casi ininterrumpidamente por ocho años. Gabriel Escordia deja la actividad como piloto sustancia y quince años de turismo nacional clase dos finaliza con cientos de recuerdos y con muchísimas amistades. Bueno, suerte para Escordia en este paso el resultado queda. Mucho movimiento recordemos a esta hora lleva una hora y veintitrés minutos no, dos horas y veintitrés minutos porque arrancó a las nueve de pruebas y de trabajo como contaba ayer primero sumando kilómetros y después buscando a la tarde ibas a ir a la pista a buscar los tiempos ¿no? Claro, estamos hablando de Juanto Catalán Magni y también el otro que está probando o que va a probar en estas horas en La Plata durante todo el día y lo está haciendo desde temprano es Todino que también charló con nosotros ayer pero con la TC Pickup de cara a la carrera del fin de semana ¿te gustó cómo quedó el auto de Catalán? Me gustó el auto de Catalán me gustó quiero verlo igual mejor ¿tenemos algo para mostrar? Sí, por supuesto qué preparado vino estas son las fotos en el día de ayer en el taller del Catalán Magni Sport y por supuesto fotos en el taller de Juanto mismo metiendo mano en la riva del mundo falta el ploteo como contaba ayer en rojo en rojo y negro lindo che muy lindo va a quedar muy lindo muy lindo yo no sé si comenzara a podar este auto el Rayo McQueen como podaron al de Benvenuti son rojos parecidos ¿no? sí, sí muy lindo realmente lo importante es que vaya bien más allá de lo lindo seguro van a probar durante todo el día desde las 9 de la mañana hasta las bueno hasta que caiga el sol que son las 5 de la tarde en realidad están autorizados hasta las 18 después si anochece antes lamentablemente tienen que tienen que terminar les cambio el tema hay otra foto si la podemos ver le pido a Pipo que es como un collage donde todas las que fuimos viendo están todas juntas y te vas a dar cuenta lo lindo que es el auto hablando de pruebas y como te entra el rojo por los ojos sí, sí es un color maravilloso hablando de pruebas Walter y lo que decíamos de la caída del sol ¿te acordás cuando Warner quedó probando hasta la noche con el Falcon de Turismo Carretera? claro fue en el 2020 claro primer año en el que logró el año de la pandemia igual en pista es hasta las 6 de la tarde bueno ahora porque a las 6 y pico ya está todo prácticamente todo oscuro bueno les voy a cambiar el tema y les voy a plantear un tema que no tiene mucha relación con las carreras con las carreras pero si tiene relación directa con alguien que estuvo muy vinculado a las carreras que es homosexual está perfecto no, pará yo no dije que está mal yo lo estoy primero dando como noticia para quien no lo leyó y segundo la reflexión ¿cuántos años se comió el tipo? ¿no? claro sin poder decir lo que es yo recuerdo que en la época de la Fórmula 1 que a mí me tocó viajar allá por los fines de los 90 donde ya Ralf corría siempre se comentaba algo así ¿no? pero yo más allá de lo que se comentaba o lo que no se comentaba como dicen muchos ahora bueno Ralf salió del closet está todo bárbaro digo ¿cuánto puede haber sufrido una persona sin poder manifestarse ni decir lo que es durante tantos años por una por una Fórmula 1 o un deporte absolutamente machista ¿cierto? que evidentemente lo lo fue presionando y lo lo fue metiendo todo para adentro esto es como en el fútbol yo no conozco jugadores que hayan dicho y yo soy homosexual cuando debe haberlos Walter seguro hace poco un caso ¿no? sí pero uno en millones hay un caso en la Argentina de un futbolista que entró al vestuario y le dijo el día que lo contrataron y se entrenó por primera vez y presentó a su pareja y dice yo prefiero que se entrenen por mí y no por otro lado está muy bien lo que quería hacer el comentario era primero para la información y segundo este cómo avanza el tiempo cómo avanza la sociedad ¿no? por suerte hoy cada uno puede manifestar lo que quiere cómo puede manifestarse lo que es y antes no era antes de ir a la entrevista siguiendo con lo que decías Eduardo de cuánto se comió él cuánto tuvo que guardarse le digo comió y ya da alguna sonrisa no, no, no no, no en serio cuánto tuvo que guardarse hay que ver cómo fue su evolución en este gusto la maduración pero él él estaba casado tenía hijos y si eso si eso fue una puesta en escena cuánto habrá sufrido es que yo creo que fue una puesta en escena no importa ya pasó pero quería hacer el comentario está Mauro Medina el responsable del Rusmed tremenda estructura ¿te acuerdas cuando fuimos el año pasado? bueno, Mauro bienvenido a Motorplay Radio ¿cómo estás? hola chicos buenos días ¿cómo están? bueno, la verdad que un placer para mí también bueno, un gusto saludarte ¿cómo andan los trabajos allí? bien, bien, bien la verdad que estamos con mucho trabajo pero logrando los objetivos que nos habíamos planteado para el año realmente siendo competitivos tanto en TC Pista Mouras donde estamos peleando el campeonato en TC Mouras también y en TC Pista que bueno la última carrera nos dio un gran resultado con un 2-3 con Matías y con Ricciardi y también con un resultado parcial muy bueno Alfonso Domenech así que bien trabajando muy duro obviamente está la cuenta pendiente de algún buen resultado en el TC hemos tenido muy lindos parciales en las últimas carreras con Nico Bonelli y nos falta quizás redondear ahí como para tener un año acorde a lo que nosotros nos imaginábamos bueno desde que se creó el Rusmed ha sido casi incesante el crecimiento de la estructura e incluso ahora mismo incorporándose al Turismo Pista con Matías Janapino donde van a estar creo este fin de semana en Paraná ¿es así Mauro? sí, sí, sí tal cual un poco Eduardo yo lo planteé en su momento este era un proyecto ambicioso de crecimiento continuo pero también no un crecimiento desmedido sino un crecimiento con un paso a paso que nos vaya consolidando en cada cosa que hacemos ahora tuvimos la propuesta del Turismo Pista nos pareció válida y de alguna manera dimos ese paso con Matías seguramente en el futuro podremos incorporar algún otro piloto de la estructura pero bueno en principio para lo que resta del año está asegurada la presencia de Matías así que haciendo un camino nuevo en un ámbito distinto con un tracción delantera que por ahora estamos haciendo en conjunto con una estructura que ya estaba en la categoría pero que bueno en el futuro se puede analizar también hacerlo ahí en los talleres de Arrecife ¿Y qué fue lo que los llevó y los impulsó? Tanto a vos como a Matías Canapino a decir bueno vamos por esta categoría que tiene a lo mejor otra situación una experiencia nueva para ustedes armar un auto casi en tiempo récord Sí al piloto obviamente Walter si le ofrecés ir a correr en cuatriciclo en triciclo o en lo que sea le suma siempre suma creo que eso es lo más importante que buscábamos con Matías en sí a nosotros a mí particularmente me gusta mucho la categoría valoro mucho la gestión que están haciendo las autoridades de esa categoría bueno obviamente reforzada con la última unión por así decirlo con la CTC con lo cual entiendo que es una categoría con mucho futuro tiene un promedio de 140 autos en su fin de semana y bueno veo que a nosotros nos sirve como estructura para tener alguna etapa intermedia entre la fórmula y el y el pista Mouras ¿no? en lo que tiene que ver con lo económico el día de mañana creo que de la fórmula podemos saltar al turismo a pista y luego sí al TCPM o al TCM Mouras ¿no? creo que en mi caso lo analizo mucho eso me pongo siempre en el lugar de los pilotos de los padres de los conjuntos que llegan a nuestra estructura y entiendo que hoy hay un salto muy grande económico y deportivo de lo que es una una actuación en la fórmula al TC Pista Mouras ¿no? entonces ahí creo que el turismo pista pasa a jugar un papel fundamental porque sus costos son intermedios entre esas dos categorías Mauro ni hablar de que están en categorías tanto en la escalera de la ACTC como en el turismo pista que son sumamente competitivas ¿cómo se encara el día a día vos al frente una estructura que a medida que han pasado los años se ha agrandado cada vez más? un poco el objetivo a ver nosotros planificamos esto hace cuatro años atrás en el 2020 el 3 de julio del 2020 nos entregaron la llave de un taller que no es donde estamos sino uno más chiquito que justamente lo hizo el recordado Alberto Canapino que me mandó una foto y me dijo acá tenés tu taller sin ningún tipo de herramienta ni siquiera no había un auto por supuesto no había nada y de ahí yo siempre planifiqué las cosas a cinco años nunca pensé en adelantar los tiempos probablemente probablemente la necesidad de la gente del entorno incluso de los pelotos de los sponsors hace que a veces uno se desvirtúe un poco en esa búsqueda y en esa tranquilidad que yo he tenido siempre en este tiempo pero bueno siempre dije en toda nota que me hicieron que el proyecto iba a llegar a su madurez no a su pico pero sí a su madurez a los cinco años con lo cual recién el año que viene vamos a estar en el lugar que nosotros pretendemos mientras tanto hay que ir creciendo eso está claro estoy muy bien respaldado con un lindo grupo de gente que me me acompaña como Guillermo Cruzetti Carlito Cerpero Martín Fioramonti Diego Devia Carlito Contín bueno y todo el equipo todo todo el equipo los chicos que se matan trabajando con lo cual ese ese buscar ser protagonista que es mi mi gran objetivo en todas las categorías y no en una y con todos los autos lo estamos logrando de a poco este año insisto en tres de las seis en las que tenemos participación estamos siendo protagonistas y bueno vamos a intentar ganar alguna carrera más en todas las categorías donde peleamos y obviamente disputar hasta la última vuelta los campeonatos de TC Pista TC Moura y TC Pista Moura que es donde más firme estamos a ver pasando en limpio Mauro sería el objetivo final o el sueño del equipo tomar un chico a los 15 años en la fórmula y que llegue a ser campeón del TC sin dudas ese es mi gran sueño lo describiste a la perfección estamos en ese camino con varios de ellos y entiendo que cualquiera de los chicos que hemos tomado en la fórmula pueden tener las condiciones de acá tres, cuatro años de ser campeón del TC y esa sería la frutilla del postre de este hermoso desafío que nos planteamos Mauro a partir de la salida de Facundo de Arduzzo Bonelli toma el Chevrolet y ese Chevrolet va a ser reemplazado por un Camaro cuando para Bonelli y que pasó con el Ford que tenía Bonelli mira Walter el ahí está a ver si se congeló a ver Mauro ahí vamos ahí está te decía nosotros vamos a estar presentando el Camaro el 22 de septiembre lo vamos a hacer en un evento en la ciudad donde yo soy de Camudes donde yo nací digamos y seguramente Nico con esta situación de que él no está peleando el ingreso entre los 12 del playoff estamos muy lejos en ese sentido podría llegar a usarlo en cualquier momento del año todavía no lo hemos hablado sinceramente con Nico él está muy conforme con el auto actual y al menos a San Juan seguramente y a Buenos Aires iremos con el auto actual en paralelo te diría que se trabajan los dos proyectos él está trabajando en su taller en lo que es el Mustang y nosotros estamos trabajando en el Camaro la fecha de presentación que yo te hablo obviamente se puede adelantar pero ya tenemos previsto un evento para el 22 de septiembre con ese Camaro que puede haber una posibilidad mínima pero que existe de que no se use lamentablemente hasta el año que viene porque si Nico termina el Mustang ese auto no tiene piloto ya sabemos que este fue un año especial en cuanto al tema de los pilotos porque la mayoría tiene sus expectativas puestas en el nuevo auto y casi todas las estructuras han hecho el nuevo auto o auto de nueva generación con lo cual no hubo vacantes que se produjeran y las que nosotros hemos intentado como caso de Marcos de Sumarlo o de Cosito no se han podido por distintos motivos así que obviamente que nos afectó mucho la ida de Facundo pero bueno ya el equipo tiene el plan B para ejecutarlo y obviamente tratar de tenerlo el año que viene el auto en pista con algún piloto de renombre ahora esto que te preguntaba recién Cristian Carvia de formar los chicos en la fórmula y llevarlos a que coronen o peleen los títulos del TC les está dando resultado porque ahí ustedes tienen chicos como Ricciardi como Biagi que vienen empujando de abajo y ustedes los traen de la fórmula 3 metropolitana estos chicos sí sin duda yo confiaba mucho en este proyecto estaba seguro de que estos chicos conozco mucho de las inferiores como digo yo yo como buen futbolero que soy asimilo mucho el tema de la fórmula y del karting con las inferiores y luego llegar a primera yo ya considero que TC Pista Mouras es prácticamente llegar a a la reserva por así decirlo para luego llegar a la primera en el TC Pista porque creo yo que la categoría más difícil del automovilismo argentino es el TC Pista lograr salir campeón o subcampeón como es el objetivo para salir para pasar al TC con pilotos que prácticamente todos vienen de ser exitosos en el TC Pista Mouras o en el TC Mouras con mucha experiencia sobre estos autos hace que sea la categoría más difícil y nosotros para eso lo tenemos que preparar no solo como pilotos no solo como pilotos sino integralmente ¿no? ahí yo estoy muy orgulloso muy muy feliz declaraciones como la de Santiago Viaggi cuando hace poquito venía ganando y rompimos un palier que es algo que no nos debería suceder como equipo y sin embargo él declaró excelente como se debe declarar cómo actúan con la gente con el público con los sponsors lo predispuesto que están para las actividades propias de redes sociales que hoy son tan importantes para la comunicación con el público las reuniones a las que asisten todos los martes tenemos reuniones en el taller con los pilotos bueno todo ese trabajo que quizás con los pilotos más grandes no es que no se pueda hacer pero ya vienen con sus características claro a ver ahí retomamos se congela de rato te digo es muy interesante lo que está contando sí a ver a ver si estamos ahí Mauro está como tildada la señal ahí va o Facundo Ardudo ha tenido fueron Bonelli y Ardudo esas reuniones también para hablar con los pibes yo lo veo perfecto ahí está ya que yo concien claro sí participan y lógicamente hay un crecimiento los chicos como Biagi por ejemplo o Guifrey en las carreras del TCE claro yo nombré a Biagi a Richard y a Guifrey también exactamente claro Mauro se corta mucho a ver a ver si podemos restablecer contacto si podemos entrar y salir de nuevo de la comunicación sería porque tenemos para unas preguntas más todavía que hacerle a Mauro Medina es cierto el trabajo del Rousmet es impresionante te digo debe ser complicado ahora lo vamos a charlar con él cuando se vuelve a conectar sostener una estructura tan grande tremendo porque ellos tienen autos en la Fórmula 3 metropolitana en el Pista Mouras en el Mouras en el TC Pista en el TC y en el Turismo Pista en 6 categorías lo que dijo él en el inicio una exigencia grande bueno tienen un taller muy bueno muy grande una estructura muy bien soportada desde lo técnico mi pregunta Medina que ahora cuando retomamos contacto era porque todavía no pueden ganar en el TC porque no pueden hacer pie a ver Mauro ahí me dicen los chicos de producción que estás por allí te decía que mi pregunta era Mauro porque todavía no han podido hacer pie en el TC de la forma que merece el Rousmet y de la forma que me parece te has planteado vos cuando creaste todo este proyecto mira creo que no es algo que nos obsesione por el hecho de que apostamos de abajo hacia arriba digamos tampoco estuvimos lejos nos faltó un poquito de suerte fundamentalmente este año con Facundo Arduzzo yo decía cuando él se retiró del equipo que tuvimos 10 carreras consecutivas de las cuales 7 de esas 10 clasificamos entre los 6 primeros las 4 últimas del año pasado y de las 5 de este año en 3 veníamos ganando en Calafate creo que cómodos como para redondear ese fin de semana y no se dio y luego casi bueno seguimos con el timito de las conexiones que tema se congela el wifi de Mauro me parece o la conexión por Mauro le entran no lo llamen más a Medina déjenlo salir al aire 5 minutos 5 minutos más viejo y se lo ponen en modo avión que pasa con wifi no le entrarían llamadas salvo que lo llamen por whatsapp claro sería el colmo ahí está si Mauro te están llamando por teléfono parece por eso se corta si ahí está ahora si si ahí está de vuelta entonces les decía que si bien no es algo que nos obsesiona obviamente estuvimos cerca no nos faltó me parece una cuota de suerte y bueno vamos a seguir insistiendo para ser competitivos en las próximas carreras pero me parece que el equipo está está cerca de esa victoria y en cualquier momento se puede dar con con la tranquilidad de que se está haciendo todo lo que lo que habíamos previsto bueno alguna pregunta más para el amigo Mauro Medina no la misma pregunta que le hicimos el otro día a Bucci y que le haría también a Galarza a ver ¿dónde rascas para buscar tanto piberío? está lleno se cortó ahí no sé si me escuchan ahí te escuchamos te decía ¿dónde salís con la lupa a buscar tanto piberío para subirlo primero al fórmula y después quedé en el salto al auto con techo? bueno vienen distintas opciones ¿no? van se le está cortando me parece se le está entrando llamada no lo dejan en paz recomendaciones de amigos personas con las que nosotros bueno me parece que está complicado estamos complicados vamos a hacer una cosa tratamos de restablecer la línea así podemos terminar la charla con Mauro desde ya le agradecemos a Mauro que haya estado tan predispuesto para contarnos la actualidad del Rusmed y de qué forma se trabaja en este proyecto que tiende lo dijiste bien un pibe muy jovencito que suba suba dentro del mismo equipo hasta llegar al turismo carretera vos pensás vos pensás que sacá el turismo pista porque digamos no es la escalera escalera el que arranca con 14 o 15 años en el en el formulita sí él dice 5 años que es el desarrollo completo para llegar al TC sí 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 una cosa así bueno y el otro tema hay noticias de último momento ahora te cuento ya la tenés la querés dar vamos a verla a ver dale y tiene que ver con Facundo Chapul a ver ahí estamos vamos a San Juan ah sí te dije no se lo dije a Carve hace un ratito ya lo había dicho parece que llegaba acaba de anunciarlo y bueno acaba de subir esta foto está viajando metido en una marea de tránsito en este momento bueno buenísimo buenísimo que Chapul pueda estar en la carrera de las estrellas ahí en el villico tenemos que hacer la pausa son dos minutos nada más los pilotos lo dan todo en cada vuelta y la nueva Shelby Power en cada tanque porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque y le brinda más potencia y aceleración al motor de tu vehículo nueva Shelby Power tu auto y vos al 100 dos minutitos de pausa seguimos con Motorplay Radio hasta las 13 horas tenemos muchísimo material y muchas notas ya que están por salir ya estamos 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque un combustible que desarrollamos al 100 como la energía que nos impulsa a ir siempre por más más potencia y aceleración tu auto y vos al 100 al 100 todos modos o y a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando arrancamos teníamos 11-12. No, pero yo dije 13 ahora. Bien, bien. No, me lo decís así. No, no, no quiero. ¿Te acuerdas el banco de la ucraniana rusa que daba el...? Vamos, camino 18. Húngara. Ah, Húngara era. Qué lindo día. La de Canal 7, Húngara. Decímelo con su acentita. Confirmación de último momento de binomios para el TN. Exacto. Exacto. El acompañante de Pato Gianantoni va a ser Arduzzo. Bien, lindo. Y el de Tommy Posner, Bernardo Javer. Bien. Dos muy buenos acompañantes. Estaba viendo un listado. Ahí está, mirá. Ahí está lo que acaba de comunicar el Paladini Racing. Javer que ya estaba confirmado, faltaba el anuncio oficial. Y bueno, lo de Arduzzo sí es novedad. Porque hasta ahora de Gianantoni no se había comentado ni salido en ningún lado quién finalmente iba a ser su invitado. Tenemos cargadas las placas con el tema de los inscriptos. A ver, o los inscriptos no, los confirmados binomios para el TN. Sí. De los 200 pilotos. A ver, podemos... Está de la clase 3 y la clase... Eso es clase 3. Pernia con Ben Benuti, ya confirmado. Lo mismo que Teti con Vivian. Gasman con Ciantini. Buen nivel, eh. Castellano, Pesucci. Matías, Muñoz, Marchesi, Werner. Mirá. Alfonso Menech con Otto Friesler. Eber Frenentovich con Rodrigo Lugón. Gianantoni con Arduzzo, como bien decíamos. Carducci con Benamo. Qué lindo que corra Lucas. Claro. Ciaurro con Carlos Longhi. Tommy Posner con Schaber. Barrio con Ubiña, otro que también ya estaba confirmado. Mayo con Jeremia Solmedo. Manu Mayo en ese caso. Todino con Juan Bautista de Benedictis. Diego Noceti que... Lo invitó a Spataro. Sí, pero Spataro dice que el 8 no le gusta. El 8 no le gusta, no sé si corro, dijo. Matías Cohen con Martín Basso. El Seba Gómez invitó a Marcos Landa. Carlos Oculovich con Rosotti. Mirá, lo es el... Por lógica. Tiago Pernia con Facundo Ferra. Nuevamente el uruguayo compitiendo con mi invitado. Fabricio Pessin invitó a Ernesto Tito Besone, campeón de la categoría. Muy bien. Andrés Jacos con Hernán Palazzo. Y el Manur Cera con Mauricio Lema. A ver, déjalo un segundo de la placa. Particularidad. Manu Mayo, que el año pasado había invitado a Agustín. Agustín. Bueno. Olmedo es un hombre de Ford. Ah, claro. Sí. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Qué nivel, ¿eh? Qué linda dupla. Lindos invitados. Y faltan todavía algunas tripulaciones. Por ejemplo, ahí no está Santero. No, faltan. Faltan algunos para terminar de confirmar, pero se viene muy... Y en la clase 2 también tenemos... Y la clase 2 también está. A ver, meté la placa de la clase 2. La clase Chú. Ahí está, mirá. Tiago Martínez con Tomás Pugnaloni. Tomás Pugnaloni, hombre del turismo pista, protagonista en cada una de las fechas. Lucas Petraquini con el Rafa Mor. Qué lindo el Rafa. Vuelve Rafa. Alejo Cravero con Cristian Abdala. Cristian Abdala también en su momento protagonista de la categoría. Facu Rotondo con el Morro Iglesias. Bien. Juan Pipastori con Manu Luque. Manuel Luque que vuelve a desempeñarse en el TN después de mucho tiempo. Maxi Vestani con Ignacio Porcacito, hoy a cargo de la estructura. Francisco Coltrinari con Nacho Fahín. Marcelo Guevara con Sebastián Salse. Gonzalo Antonín a su hermano, Matías Santolín. Santiago Robledo al Tato Bocio, lo invitó. Damián Kirsten a Humberto Krugowski, Coterráneos ambos. Diego Leanes con Juan Pablo Traverso, hombre de San Nicolás. Matías Chas con Carlos Morier. Julián Lepaile con Joaquín Melo. Y por el otro lado tenemos a Emilia Nurquiza con Luciano González, hombre también protagonista en el turismo pista. Andrés Calderón con Francisco Calo. Martín Mura con Matías Coaglia. Bautista Damiani con Lucas Colombo Russo. Otro de la Academia de Coach. Lucas Candeli con Marcos Bobbio. Elías Bateni con Juan Manuel Benedetti. Joaquín Rigioti con Gustavo Cursianelli. Gabriel Escordia con Tomás Marchesin. Bueno, Escordia acaba de decir que finalmente se bajó. Daniel Costa Sánchez con Gastón Martínez. Mariano Sala a José Gianantuoni. El primo del patito. Diego Casáis con Cristian Pérez. Marco Dianda a Nico Posco. Linda dupla, ¿eh? Ex campeón de la categoría. Bicampeón Nico Posco en su caso. Y Juan Martínez Luchanz a Javier Bernardi. Bueno, gran nivel de pilotos. Muy bien. La clase 3 mucho es piloto del turismo carretera. Sí, sí, sí. La clase 2 mucho es piloto del turismo carretera. Sí, cosa que se dio en la última carrera. ¿Quién ganó? Pará, ahora se me escapa. En la clase 2, no sé si no ganó Cravero. Y el acompañante era Posco. Aquel día de la última carrera de los 200 pilotos. Y cuando vos planteabas lo de Santero, en la carrera anterior de los 200 pilotos, no la del año pasado, sino la del 2022, la única que vos estabas. Claro, el acompañante fue Damián Fineski. Ah, claro. Un piloto que se puede reclutar, ¿eh? Eran parte de la misma estructura, exacto. Sí, 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 tal cual. Bueno, me encanta el nivel de pilotos que hay. El lunes comentábamos acá acerca de, y poníamos las imágenes, el tremendo accidente que sufrió Stingray Robb en la Indy. Tremendo, o el paso se llevó puesto literalmente al auto de Rossi que se quedó sin combustible. La fuerza G fue tremenda. Y lo que está bueno es que le dieron el alta y hoy, hoy puede correr. Hoy puede correr en Toronto. Contaba él, bueno, vamos a dar datos del accidente, de 109G. 109G. Es una barbaridad. Vamos, a ver. Una barbaridad. Y siempre contamos lo mismo. Un piloto de combate, de un avión de combate, cuando se eyecta, sufre por encima de los 80G. Y por eso se puede eyectar solamente dos veces en su vida. A la segunda vez los jubilan. Claro. 109G es muchísimo. Él dice que vivió todo el accidente bien, cuando dan vuelta al auto, lo sacan de la unidad y lo paran. Ahí se desmayó, ahí se mareó. Dice, vio cuando se despierta, algunas veces, muy rápido, se levanta de la cama inmediatamente como a un salto y cuando caes parado sentís un mareo. Bueno, eso mil veces es mayor. Se te mueve todo. Bueno, de cara al fin de semana en Paraná, en la clase 1 hay 49 inscriptos. Turismo pista. En turismo pista. En la clase 2, 53 y en la clase 3 hay 37. Es decir, que la categoría presenta en Paraná 139 autos. Lindo número. Un número bárbaro. Va, fiel a lo que viene presentando el turismo pista. Está Fernando Moni, que es uno de los, no solamente pilotos, dirigente. No sé, Fernando, seguís corriendo, perdón mi ignorancia en este momento, pero ya no estás corriendo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos para toda la audiencia. Y corro cuando me invitan, porque recién escuché el listado del TN y no salí. Vamos, viejo. No te invito a nadie, Fer. No, pará, capaz que lo invitaron y no lo publicaron. Puede ser. No, bueno, pero eso decíslo vos, Fer. ¿Te invito a alguien? No, no, no. No, por lo general corro la de los 300 del turismo pista, pero bueno, vamos a ver este año, va a llevar mucho trabajo la carrera, no sé si vamos a poder estar desde arriba. Bueno, Fernando Moni decía, parte de ex piloto, entonces la categoría es uno de los dirigentes que lleva el barco bien para adelante. ¿Cómo está todo para Paraná, Fernando? ¿Estás en viaje para allá, para el circuito? Sí, sí, estamos saliendo esta tarde, redondiendo algunas cositas personales para irme, y bien, muy contentos, la verdad que es una plaza que siempre cae bien en la categoría, salen muy lindas carreras, todos los circuitos de alta velocidad siempre proponen buenas carreras, tanto en la clase 1, en la 2 y en la 3, así que contentos con eso, un parque importantísimo, recuperándose un poquito, creo que la categoría trabajó en apuntalar un poco algunas necesidades, y eso nos empuja a crecer un poquito más. Fernando, ¿cómo vive en este nuevo ciclo que está atravesando la categoría? Que funciona, como siempre, muy bien, pero hay un nuevo ciclo, ¿cierto? Hay una nueva fiscalización, una nueva televisación, es como un soplo de aire fresco que han tenido en este 2024. Sí, para nosotros fue un campo anencial desde el punto de vista de la difusión, y claramente en la fiscalización nos hemos entendido rápidamente, nos hemos dado cuenta que trabajamos con gente de automovilismo, y se descortita la dinámica. Entonces, fácilmente resolvemos las cosas, y en categorías grandes como la nuestra y como toda la que incluya la CTC, es importante estar bien organizado, bien apuntalado, y para eso trabajan. O sea, hemos aprendido mucho de ellos, hemos volcado mucho de lo que nosotros sabemos hacer en el volumen de auto que manejamos al esquema de la CTC, y es un vínculo de recíproco de edificio, sin duda. Y por otro lado, ustedes con una categoría, como decía antes, consolidada, ¿no? Desde lo deportivo, desde lo técnico, digo, el cambio ha sido solamente de lo que dijimos, fiscalización, televisación, pero en lo deportivo ustedes mantienen el mismo nivel de todos los últimos años en cuanto a competitividad, cantidad y calidad de autos y equipos. Sí, bueno, por el cambio también nos permitió hacer lucir muchas cosas que nosotros teníamos retenidas o contenidas, desde el punto de vista de fiscalización y demás cosas, y creo que en este momento estamos brillando en ese sentido mucho más de lo que lo veníamos haciendo. Bueno, esta incorporación de muchos pilotos que se vienen dando en las últimas carreras, bueno, el último fue Matías Canapino, antes Fede Pérez, el Facha Carabajal, bueno, un montón de pilotos que vienen o que pasaron por la escalera de la CTC, también debe hacer que se haga más fuerte la categoría y también que otros pilotos que ven que estos se suman también quieran sumarse. Por supuesto, vos tenés que tener en cuenta que nosotros la difusión que teníamos era buena, pero no era a nivel país como la que teníamos hoy. Te voy a dar un ejemplo. Tato Bocio gana el año pasado en Termas. Los llamaron 15 amigos. La primera fecha de este año salió sexto en Constitución de Uruguay, los llamaron 200. Claro, claro, claro. Entonces, esa difusión hace que en el esquema automovilístico la gente lo vea, lo mire, diga, che, bueno, ¿por qué no probamos acá? ¿Por qué no vamos a la pista? Claramente somos una categoría que apunta a que el piloto después crezca, se desarrolla y ascienda. Pero cuanta más población tengamos dentro de nuestra categoría, más promesas se generan que van a las categorías mayores, ¿no? Eso es un poco lo que tratamos de nutrir y alimentar. Y el otro tema, Fernando, tiene que ver también con... y que el piloto que tal vez que el piloto que tal vez se ve limitado en su presupuesto para estar en las grandes perfectamente puede venir al pista porque el nivel es competitivo, el nivel es muy bueno, es muy difícil el turismo pista y por ahí con el esquema de presupuesto que tienen momentáneamente limitado pueden seguir en contacto con el automovilismo y facilita la posibilidad de volver a lo grande. No, lo que te marcaba es que también debe ser una motivación para el piloto y hasta para ustedes como categoría que el campeón tenga el pase a la escalera del TC. Por supuesto. Ese fue un gesto más que lo hable de la CTC y de Hugo de Hugo Mazacane porque el piloto pasa a evitar una escalera que la CTC tiene y desde la nuestra saltar directamente ante esa pista porque entienden que nuestro automovilismo o nuestra categoría tiene un nivel de profesionalismo importante como para que el piloto vaya y en buena hora que puede hacerlo. Es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos y lo que la CTC entiende como un automovilismo prolijo y ordenado desde el punto de vista de desarrollo. Fernando, un gusto saludarte al menos por aquí por el teléfono. ¿Se piensa en algún cambio deportivo en el reglamento técnico para el año que viene? Gomas más grandes algo así ¿Se está trabajando ya en eso? ¿Se está mirando algún cambio técnico? Sí, la categoría pasa el año que viene en la clase 3 a la goma 14 en la clase 3 a la 14 y toda la categoría va a correr con neumático NA. Independientemente de eso estamos en ensayo y encerrar un convenio con un productor de cajas secuenciales para nutrir la clase 3 de una caja secuencial de 6 marchas. Ese va a ser el cambio principal. Sí, Fernando, decías, perdón, te interrumpí. Ese va a ser el cambio principal desde el punto de vista técnico. ¿La caja secuencial solamente en la clase más grande, en la 3? ¿No en las más chicas? Sí, solamente en la mayor. ¿Y el neumático también en la clase 3? ¿O en las 3 categorías? El salto de medida va a ser solo en la 3, de la 13 a la 14. En las otras dos clases seguimos con la 13, pero todas equipadas con NA. A partir de esto que comentás, Fernando, un poco para ver los resultados y cómo avanza todo este tema de los cambios para luego, por supuesto, que eso decante positivamente tanto para la clase 2 como quizás para la 1 también, ¿no? ¿Te referís a la caja secuencial? Exactamente. Mira, no creo, o sea, nosotros en principio creemos que nuestra clase mayor tiene que diferenciarse de las otras dos un poquito más. ¿Qué es lo que ha pasado? Los autos de clase 2 son mucho más modernos que los que se usaban y con su reglamento se acerca mucho a lo que es un clase 3. De hecho, en algunos circuitos, en las partes lentas es mucho más rápido que un clase 3. Entonces, nosotros tenemos que tratar de diferenciar a las dos clases. La mayor tiene que ser más rápida y tiene que ser más tecnológica, por decirlo de alguna manera. Y las otras dos pretendemos dejarlas así. Después, bueno, no quita que vayamos creciendo para algún lado con algo, pero va a ser producto de un intercambio con los equipos y la opinión de los pilotos, ¿no? Fernando, ¿la caja va a ser obligación para todos los equipos en 2025 o es optativo y el 2025 será de transición? No, 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 la caja se corre con la caja secuencial o con la caja H. No puede ser optativo. Lo que pasa es que la categoría está haciendo una gestión con la fábrica para hacer la compra de 55 cajas, tomar un esquema productivo dentro de la fábrica que nos permita comprar un costo muy inferior al que usualmente se compra una caja suelta. Entonces, eso le va a dar a los equipos la posibilidad de fondearse con una caja, dos, tres, cinco, las que le hagan falta a un precio muy, muy acomodado en función de lo que cuesta en el mercado. Las cajas serían... Pero bueno, está todo en materia de trabajo. ¿Las cajas serían francesas? Sí, sí. ¿Es la caja francesa que probó el otro día Juan Pablo Pilo? Probaron varios en San Jorge. ¿En el TSEPista, no? No, no. A ver, hay dos cajas francesas. Está la 3MO, que ya la probamos en San Jorge la carrera anterior, y la caja SADEF, que es la que utiliza el turismo nacional, por ejemplo. Esa caja va a entrar en proceso de prueba. Y, digamos, de las dos proveedores, el que mejor se acomode en cuanto a costos va a ser el que tenga la prioridad porque en realidad se va a molergar una sola. Bueno, vamos a la carrera de los 300 pilotos. ¿Está confirmado en qué circuito va a ser en el Galvez? ¿Las tres categorías van a correr en el mismo circuito? ¿Y fecha para que la gente ya vaya agendando? Bueno, nosotros vamos en agosto a Rosario y después vamos a en septiembre a Buenos Aires con la de los 300 pilotos. No tengo la fecha exacta. Sí van a correr las tres clases en un mismo circuito. Estamos viendo si es en el 8, si es en el 9. teníamos muchas ganas de hacerla en el 12. Vayan al 12, Moni. Sí, pero la realidad es que no, es que una cuestión de los motores, las cajas, bueno, hay un poquito de eso. Los autos salen muy fuertes al auto y comprometemos un poco la durabilidad. Entonces, no queremos arriesgar por ese lado, nos encanta el 12 y bueno, claramente cuando tengamos las cajas secuenciales seguramente la clase 3 corra en un circuito así y las otras dos puedan correr en otro. Ahí es donde nosotros vamos a tratar de desboblar un poco la idea de que nuestra clase mayor haga otras cosas. Pero salen carreras hermosas. Si ustedes se fijan las carreras de turismo pista en Toay, que es impresionante la velocidad que llegan allá abajo, las carreras salen mejor porque el piloto se cuida mucho más. Estos saltitos van en el aire literalmente y cuando ya pasan cierta velocidad ellos saben muy bien lo que tienen que hacer para cuidarse y hacer grandes maniobras. Y a veces salen carreras mucho mejores que en el circuito 8 que saben que se pueden choquetear un poco más. No tengo duda de la cualidad de los pilotos y de la carrera que puede salir en el 12. pero nos preocupa comprometer temas técnicos. Si no es en el 12 que parece que no sería así te voy a transmitir lo que dijo Espataro por favor el 8 no. Por eso dijo 8 o 9. Por favor el 8 no vayan al 9. El 8 no. Te comparto con Espataro la opinión. Yo comparto lo mismo que él. Prefiero correr en el 9 toda la vida. Pero bueno estamos trabajando en eso. Lo importante es que uno cuando está en este lado del escritorio se tiene que sacar el casco y pensar en muchas cosas que cuando estábamos en la calle de boxe no pensábamos y claramente alguien lo tiene que hacer. Pero vamos a tratar de que sea una carrera vibrante linda que se pueda disfrutar la pista en la que se corra y bueno va a ser un espectáculo hermoso van a ser 300 pilotos. Fernando gracias por estar acá en Motorpolirradio éxitos en fin de semana. Vamos a ver si el equipo MD puede proveer algún piloto protagonista aunque sea en la clase 1 y lo podemos apuntar a la vez. Acá el señor Carbia. Acá estoy. Fernando acá estoy. Acá está Cristian Carbia. Mirá haciendo se señas de humo de todo. Acá yo, yo, yo. Yo sé que lo que le sobra es miedo así que Eso olvidate pero hay que enfrentar el miedo yo le enseñé a mi hijo así que vamos Exactamente así que bueno la propuesta está tirada Así que si tenés o un auto libre Carbia busca a quien acompañar o si alguien no tiene acompañante te mandamos a Carbia Claro Exactamente Ahí está Si alguien quiere no llegar en la carrera Carbia está con ese vehículo No No me tomas trates así No, por favor Vamos el piloto a matar que vuelve Dale Gracias Fernando abrazo hijo Un abrazo grande que estén muy bien Ahí está Fernando Moni uno de los directivos del turismo pista categoría que está en un momento brillante No momento Yo te diría momento Va a estar hace mucho que está En una época brillante Sí, sí En una época brillante El trabajo que ha hecho Mingo Serpa Fernando Moni Martín Hermida el presidente hoy Juan Pablo Toda esa gente durante los últimos qué diría siete, ocho años para que esa categoría despegue y no deje de elevarse y de seguir creciendo es impresionante y se notan las carreras La organización Hablamos de profesionalismo hace un rato La organización en las carreras es envidiable Sí, sí, sí Envidiable Todo al minuto Che, acá que no haya gente no hay gente La verdad cuando tuvo la pandemia fue una de las pocas categorías que asistió económicamente a sus equipos para que no se mueran para que puedan pagar los sueldos de trabajo y no pierdan mano de obra calificada como tienen los equipos La verdad Acaba de contar que la categoría va a absorber el costo de los 55 De las 55 cajas secuenciales Y no tiene 15 autos No, no, no Tiene 150 Obvio 49 de base en la 1 53 en la 2 y 37 en la clase 3 para este fin de semana Bueno, éxitos para la gente del turismo pista Un tema que tengo acá anotado también la desvinculación de José Razuc Se fue del equipo de Dimeglio ¿Qué pasó? Se sabe qué pasó ¿Te acordás que Dimeglio después de la carrera grabó un video y explicó Sí, que estaba muy bajoneado Con angustia Bueno a partir de esas charlas que seguramente tuvo con Razuc anoche, tarde que les encanta postear cerca de las 12 de la noche Y porque es el horario que están más tranquilos Porque esto también fue cerca de la medanoche Perdón ¿Y vos qué haces despierto a esa hora? ¿No estarás con alguna aplicación de solos y solas? No, no sé No sé No sé Si Tinder o Badu A esa hora No sé, pregunto Es más Podés venir a Gorriti 5554 no vas a encontrar Pará, Diego Pará, Diego Podés estar con las aplicaciones No, es la dirección de la radio Vos sabés que yo tengo responsabilidades en radio y en la red O sea, está tarde Pará Hasta las 12 Se ahorró un mensaje ahí Hasta las 12 Vení a buscarme y ya lo dijo No, pero yo A ver Yo tengo Un chat menos Tengo revoluciones Revoluciones Perdón Tengo responsabilidades Periodísticas Está muy bien En el programa que conduce Toti Pazman No te me pongas tan serio Dale Vamos con Dimirio Razuk Ahí está Debemos anunciar que desde hoy el piloto Pepe Razuk ha dejado de ser piloto de nuestra escudería Una pena muy grande por el tipo de persona que es Lamentablemente no pudimos brindarle lo que él esperaba Se inicia una nueva etapa para ambos Desde ya le deseamos lo mejor Por supuesto el Dimirio Motoresport con su firma Y después a los dos minutos apareció este otro posteo en la cuenta personal de Rodolfo Dimeglio donde ya lo que avisa es El alquiler del auto El alquiler del auto Ahí está Aprovechamos para dejar el mensaje que desde mañana por hoy la Dodge ex truco noveno en el campeonato 20-23 que acaba de dejar vacante Razuk se encuentra en alquiler para mayores datos comunicarse bueno a mi celular Rodolfo Dimeglio Bueno ahí está Es un buen auto Claro que es un buen auto Es la Dodge que él deja para ir al Challenger Exactamente ¿Qué más tenemos Gonzalito Grondona? Información Recién hablábamos con Fernando Mon Información del turismo pista porque Jonathan Baldinelli que hasta el momento disputó una sola fecha en el campeonato de la clase 3 va a regresar para la fecha de Paraná en este caso dentro del equipo de Lucas Benincasa con un Ford Fiesta previamente la segunda fecha de la temporada la había disputado con un Toyota Etios en ese caso dentro del equipo de Omar Darío Bonoma así que bueno Jonathan Baldinelli que renueva expectativas para esta nueva fecha del turismo ¿Ustedes sabían que hoy es el día del automovilismo argentino? No ¿Viste? Mire Es el día del automovilismo argentino ¿Y ustedes saben por qué es el día del automovilismo argentino? Porque hoy se conmemora el día que falleció Juan Manuel Fangio 17 de julio del 95 29 años 29 años que Juan Manuel Fangio fallecía y desde ese día se instauró el día del automovilismo argentino Yo la verdad no lo tenía muy en la memoria hasta que hoy temprano con Walter empezamos a buscar y evidentemente era por ahí Vamos a ver chiquitito un cierto homenaje a Juan Manuel Fangio uno de los más grandes deportistas de la Argentina La Rádiz 2500 motor derivado del lance ocho cilindros ocho mil vueltas es la misma con la que gané el campeonato del mundo de 1956 en ese tiempo ya había muchas técnicas nuevas motor portante si bien anterior tanques laterales cambio muy cerca del volante óptima posición de manejo pero este coche tenía otra historia importante era el mismo tipo de coche que en 1955 aquí en Monte Carlo terminó en el mar con Oscar cuando un coche anda bien y el motor suena armoniosamente el ruido se transforma en música el piloto es como un director de orquesta y lacríben sólo efe ¡Gracias! 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 Recién hablamos, mientras veíamos ese ballet que nos propuso la producción de Berry, que me quedaría viéndolo una hora más, lo inteligente que fue este hombre. Imagínense en el día de hoy, con las redes sociales, con los medios de comunicación como son, como los conocemos hoy en día, o como estamos adaptando a conocerlos en realidad, lo que hubiese sido este hombre con esta inteligencia. ¡Uf! De youtuber con millones de visualizaciones para arriba seguro, porque cada palabra de él pública era un párrafo de un libro. Sí, sí, sí. Siempre era una cosa impresionante cómo declaraba, cómo dejaba frases, como con otro estilo lo hizo Moradona, que cada vez que abría la boca dejaba una frase para la posteridad. Bueno, imagínense este hombre en esta época, 2024, siendo lo que fue, hubiese sido... Sí, esas son las cosas que yo digo, no sé. Puede ser que sí, como puede ser que no. Porque algunos también decían, o en algún momento de tantas charlas, Chey Sena hubiese podido, qué sé yo, si hubiese andado también en los autos de Fangio. No lo sabemos. No, eso no se sabe. Pero que fue un fenómeno, fue un fenómeno. Abajo y arriba del auto. Y hay que recordarlo siempre, porque hay muchos chicos jóvenes que, nada, por lógica, empiezan a no saber quién fue Fangio. Mirá, vos decías algo... Hay que leer, hay que ver, hay que preguntar. Vos recién decías algo interesante cuando estábamos viendo el video, lo inteligente que fue, porque siempre se fue al auto ganador. Impresionante. Un ejemplo claro de eso, de cómo hay pilotos que han perdido ese tren de la historia grande, por ejemplo, de vuelta lo cito al español Fernando Alonso. Sí, claro. Se equivocó siempre en el auto que fue. O se equivocó, o por lo menos no le salió. A Fangio le salieron todas. A Fangio le salieron todas. Todas le salieron. Porque cuántos pilotos hay de estos que son multicampeones, Hamilton, Schumacher, que lo hayan hecho con tantas marcas diferentes como... No, 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 no. Creo que no. No, no hay. No hay. No hay. O sea, Schumacher ganó de los 7, 5 con Ferrari y 2 con Benetton. Hamilton de los 7 ganó 1 con McLaren, 6 con Mercedes. Vettel ganó los 4 con Red Bull. Con Red Bull. Prost ganó... 3 con McLaren y 1 con Williams. Exactamente. Entonces el único que ganó los 5 campeonatos fue 1 con Alfa Romeo, 1 con Ferrari, 2 con Mercedes y 1 con Mercedes. Y tal es la relevancia de Fangio en la historia del automovilismo y sobre todo en la historia del automovilismo argentino, que hay dos días puntuales que se establecieron en su memoria. Su nacimiento, el día del piloto y el fallecimiento como es hoy. Exactamente, día del automovilismo argentino, 2 minutos de pausa. Les hablo de Hamilton, Hamilton Professional Brand, garantía de calidad e innovación con la línea de uso profesional más completa del mercado. Herramientas manuales, neumáticas, para automotor, eléctricas y a batería. Hamilton, herramientas de campeones, 2 minutitos y estamos hasta la 1 haciendo Motorplay Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, pero decime la verdad, porque vos sos medio peleador No, si en alguna trifulca De partidos de fútbol ¿Y pegaste? ¿Pegaste o rajabas? No, peguí, recibí ¿Pero cómo pegabas? Patada, piña, todo No, en la pelea general Esa gresca que se arman ¿En el colegio eras peleador? No No, nunca te peleaste, en la calle menos No, en la calle menos No tires ese concepto De que bueno soy No, no, soy tranquilo Yo soy un tipo tranquilo Cristian, ¿te peleaste alguna vez? Alguna Este es medio mecha corta ¿Pero cobraste alguna vez? De vez en cuando se me cruzan los cables No, no para pegar Hace mucho tiempo era mensajero en moto Toquero Y me encerró un auto Me encerró un auto y le tiré De todo, la patada, piña Me escorrió el tipo Y me agarró el semáforo Y me bajé y ya está listo Ahora hay que bajársela Era así Chiquitín Me dio tanta trompada Ah, sí, te pegó fuerte Por todo lado me pegó No sé qué hacía el tipo Pero yo tiré dos manos Y recibí 88 Qué bárbaro Terminé en el rincón así Protegiendo riñones y todo Dale, cuando se canse de pegarse Y vos sí No, yo sí Más que nada de chico De grande no De chico sí De chico sí En la calle En la calle En el colegio En un momento participé de un partido De fútbol cinco Yo tendría no sé ¿De qué jugabas a Farián? ¿De pibe? Al fútbol Al fútbol Jugaba o de mediocampista central O de defensor central Un cinco violento O un cinco de toque sutil No, un cinco del raspa-raspa Del raspa Del raspa-raspa Claro, bueno ¿Y qué pasó? No, bueno Y se armó ahí, viste Un tole-tole En el medio del partido Y terminó siendo tan loco En un club de barrio Que terminaron los padres Todo Ah, sí Una batalla campal No Una batalla campal Vos no, nunca No, no, no Ni si era en el colegio, nada Era muy tranquilo No, no, está bien Uno puede ser tranquilo Yo estoy en contra de agarrar a piñas Pero yo reconozco que en una época Me agarraba a piñas ¿Qué pasa en serio? En algún momento explotabas Todos explotaban en algún momento No, quizás algún empujón Como para alguno Que jode sacarlo de encima Pero no pasaba del empujón No sos de los que putea Y agarrame, agarrame Y te vas solo para atrás No, no, no Yo que juego al básquet Hace treinta años A la cantidad de tole-tole Entre los dos equipos El básquet es muy de contacto No, está bien Pero cuando, viste A ver, hay deportes como el fútbol Como el rugby En el básquetbol El contacto físico es Inevitable Inevitable Y constante Claro, claro Y constante Claro, claro A ver, el rugby es un deporte Vos lo conocés bien por tu Por tu yerno Sí, sí, sí Y tu nietito ahora Y mi nieto Mi nieto más grande ya quiere jugar al rugby Que A ver, no digo que vale todo Pero en la primera de cambio Si te podés meter en un rack Te meten Sí Un cortito Y después No digo que vale todo Pero Viste Se han agarrado Abajo el aro Sin que te avalara Y otro ahí Esta cámara Pipo, esta cámara Acá Esta, esta, esta A los riñones Ahí Sin que te vea A los riñones Escuchá que tengo una consulta Si venís con el auto Venís con tu fit Muy tranquilo Encerrado en los vidrios Escuchando música Y no bajo nunca los vidrios Viene un loco Y te raya el auto O te lo choca ¿Qué haces? Señor, por favor ¿Qué le pasó? Son situaciones límites O lo agarrás del cogote No, del cogote no Son situaciones límites Si se escapa lo persigo Y si se escapa Me escapan No, pero si no se escapa Y si no se escapa Tiene que bajar Y me tiene que dar los datos Listo Y el seguro Me tiene que arreglar Claro La derecha Claro ¿Cómo reaccionó? Hace muy poco Esto se lo cuento a la gente Hace muy poco A Walter lo asaltaron En la puerta de la radio En la red donde trabaja ¿No te dio para reaccionar? ¿Qué sentís? Porque viste que en esos Momentos límites Cada uno reacciona Como puede ¿Cómo reaccionó O ni te diste cuenta ¿No? No Me di cuenta después Que me quisieron robar Por supuesto Apareció la policía Que estaba con la garita El policía De De la radio De la que está siempre Ahí en la radio Y caes después De todo lo que pasó Pero Estaban sorprendidos En la radio Inclusive Hasta el comisario De la zona Que vino Con la tranquilidad Que afronté todo ¿Pero qué pasó? Vos estabas por bajar El auto Y vino un tipo Con un cuchillo Yo estacioné Estación del auto Como estaciono siempre En la puerta De la radio Abrí Empecé a abrir la puerta Y me apareció Para bajar Y me apareció un tipo Con una faca así Una faca tumbera De esas ¿Y qué te dijo? Bajate No, me dijo Con carpa Salí por la otra puerta Así te dirás Así Y cuando Él me dice Con carpa Salí por la otra puerta Se escucha Que alguien dice Tirá lo que Soltá lo que tenés en la mano Que era el policía Que estaba enfrente El tipo Hacía así Con la Con el cuchillo Hacía así Con el cuchillo No te llegó a No, me cortó Me cortó la campeta Me cortó Y me hizo un tajito Muy cortito En la cantera Qué jabón Qué susto Dios mío Ahí lo agarraron Después yo entré a la radio Pero Yo estaba tranquilo Qué susto Qué susto ¿Vos sabés cuándo fue la última vez Que me agarré a piña? ¿Cuándo fue? Ahora te la voy a contar Termina, termina Y nos metemos de vuelta En el automovilismo Pero Son anécdotas Lo que me pasó Es que La situación Que me generó En ese segundo Yo digo Este tipo Yo no sé Si como decía él Abajo Va con el cuchillo abajo O va con el cuchillo arriba Claro, claro Entendés Porque te dicen Soltá lo que tenés en la mano El tipo está jugado Entre que me lleven puesto a mí Me llevo puesto a uno Sí, sí, claro Totalmente Bueno Les cuento Cuándo fue ¿Cuándo fue? Ahora me acordé La última vez Año 2002 En Bélgica En Spafra Corsham Escucha esta Estábamos entrando Al circuito Con el auto Con el auto Manejaba Juan Fossaroli Que Juancito Fossaroli Recién despierto Es lo peor que existe Malhumorado Un diablo Entonces bueno Veníamos sin hablar Te imaginas Sin hablar Porque no se habla Tan temprano Bueno Va a estacionar el auto Y empezó a pelearse Con el que ordenaba Para estacionar Empezó a discutir Bueno Porque le decía Ponerlo en un lugar Él lo quería poner En el otro Lo pone en definitiva Y nos bajamos Y seguimos discutiendo Con el tipo Entonces En una de esas Nos paramos Y yo veo Que el hombre encara Yo no sé Si el tipo Venía a pegarme O a empujar O a seguir discutiendo Juan ya seguía caminando Él había empezado Todo el rollo Y ya se estaba yendo Bueno Entonces nada Lo emboqué Directamente De una No pero pará Porque esta es mundial Lo emboqué El tipo se me vino encima Me tiró al piso Nos dimos un par de piñas abajo Terminé en cana En el destacamento De Paz Parcorsham Sin hablar una palabra Del francés Que habla en ellos Bueno a los 15 minutos 20 La credencial Vino Fosaroli Que sacó No No Nunca se enteró Nunca se enteró No No le importó Nunca nada No le importó Nunca nada Una cosa de loco Pero esa fue la última vez Después nunca más Me acordé ahora Me acordé ahora Bueno Tenemos para poner en el aire Fíjense Otro pedacito De la nota De Mauricio Mancilla Con el flaco arduzo Ya la pueden ver En el canal de YouTube De la CTC Un notón Un notón Como las que hizo Mauri Con el Guri Martínez Con Orteli Con Cristian Ledesma Esta es con Facundo Arduzo Y este es un adelanto Dale Recuerdele a la gente Cómo fue tu llegada Al TC Al TC Me Todo arranca en el 2010 Una vez Alberto Canapino Y fuimos a probar Y fuimos a probar a 9 de julio En una Chevy Y ahí me fue re bien ¿Te llama Alberto? Sí, Alberto A mi viejo creo que llamó Y corrimos a probar a 9 de julio Y corrimos el 9 de julio No, no fue bien Porque justo hace un trompo uno Lo choqué Quedé parado En 2011 arrancamos Después de que Agustín salió campeón Se crea el equipo Speed Agro Racing Agustín estaba ante ese Yo estaba ante ese pista Corrí tres carreras Y fui de mayor a menor Y ahí decidimos con mi viejo No continuar Nos bajamos Después en ese 2011 Hice tres carreras Con el Maquimpar Las tres primeras fechas De la Copa de Plata Desde ese pista Y nos bajamos por presupuesto Y después hicimos todo el 2012 Con Ford Con el equipo de Mariano Werner Que Mariano había hecho su equipo Y bueno Peleamos el campeonato Hasta la última fecha Y eso me habilitó El pase al TC Ahí gané una carrera Que fue en Trelew Con Rodi Agud como motorista Dardo Pran era el chasista En el equipo de Mariano Y ahí llegué en el 2013 Al TC Mi primer año completo De TC pista Pasé Y bueno Y debuté en el equipo MBD De Marcelo Dainotto Con una Dodge Que en ese momento Era Una Dodge Que no era de Marcelo Sino que se la habíamos alquilado A A Mario Ferrando A Mario Ferrando Y corrimos dos carreras Con la Dodge De Mario Ferrando Y después A la tercera fecha Que en Junín fue Corrimos con la Dodge De Marcelo Dainotto Que corría hasta fin de año Me fue muy mal Estábamos de chasista Walter Alifraco Motorista Fabián Giustosi En el equipo de Marcelo Y terminamos 38 En el 2014 Que yo casi me bajo ahí Casi no sigo en TC Por presupuesto Daniel Grubo Copatel Gracias a Daniel Que él se había bajado Por problemas personales Desde TC pista Con sus sponsors Y mis sponsors Armamos el presupuesto Para ir a correr Al equipo de Hugo Cuervo Con Fabián Giustosi Como motorista Con el Chispo Uranga Y Hugo Cuervo En el chasis En el equipo de Hugo Si no hubiese sido Por Daniel Grubo Copatel Yo no estaría en TC Hoy en día Bueno ahí estaba Un extracto apenas De la nota De Mauri Mancilla Con el flaco Arduzo Lo podés ver Nota completa En el canal de YouTube De la CTC Estamos con Facu Chapur Paró en la ruta Un genio Facu ¿Cómo estás? Ojo con lo que decís Loco Te escucho muy mal A ver No sé si ustedes Lo escuchamos bajo A ver Lo escuchamos muy bajo No, no Ahí vamos a tratar De mejorar nosotros Bueno Facu Contame Ahí estamos Perfecto Dos reflexiones Una De lo que va a ser Para vos Largar último En la serie de Oberá Y la otra reflexión Me parece la más linda Es confirmar Que corres en San Juan Para el turismo carretera Sí Estuve Estuve ayer En la CAP Estuvimos tratando Varios temas De las últimas carreras Que Bueno Me venían pasando Y situaciones Que por ahí No me sentía No me sentía Conforme Con el tipo De sanciones Que se venían teniendo Conmigo Obviamente Me explicaron Y me mostraron El reglamento Que las sanciones Por ahí Estaban Bien puestas Pero por ahí Ellos también No les parecía Justa Situaciones Donde Se me sancionaba Más De lo que había sido El perjuicio El otro piloto El otro piloto Y en el último Caso En la manera Con Julián Prácticamente No se lo Y a mí Me arruinó La carrera Ellos estaban También Disconformes Con Con el tipo De sanción Pero el reglamento Estaba escrito De esa forma Y obviamente Estaban ocupadas En ese tema Para que Las sanciones Intenten ser Lo más justas Posibles Después de mente Estaba claro Que el error Mío En las declaraciones Fue muy grande Y no se deben Cometer Hay precedentes De lo que pasó Y uno cuando Declara mal Y comete errores A la hora de declaración Se sanciona En este caso A mi opinión Personal Es muy dura La sanción Porque ya incide En la parte deportiva Pero bueno Es como funciona La casa Y como viene Viene trabajando Uno sabía Que las situaciones Eran así El momento De calentura Me hizo por ahí Decir palabras Que no No correspondían En la situación Y uno se tiene Que hacer cargo De los errores Que comete Así que Intentaremos Ir a Oberá Tener un auto Competitivo Lo principal Y después Sacar adelante El fin de semana Que No va a ser El primero Que larguemos Último Por una sanción Así que Intentaremos Dar lo mejor Y sacar adelante El fin de semana Bueno Que no sea El último No será el primer Pero que no sea Último Por lo menos O sea Que sea Que sea El último Que sea El último Facu Que sea El último Bueno Te voy a Largar su último Ahora en Buenos Aires También Escucha Facu Bueno La alegría De confirmar Que vas a estar En el TC Porque Hasta hace No muchos días Estabas con el tema De la duda Si reparaban el auto Si llegaban con el motor Seguimos con el Bueno Fuimos de confianza No que otra Está cambiando de antena Si Ahí está Está avanzando en la ruta Si Vos sabes que Si yo fuese Community manager De Chapur En esta imagen Que nos regalaba Recién cuando hablaba Creo que todos vimos O al menos Un meme De intensamente El personaje El personaje Furia Con los pelos Así parados Es Chapur Recién Le pinto de rojo Ese pelo Y lo pongo Declarando el domingo pasado En San Nicolás Es furia Igual También es cierto Que es alegría Porque Facu Siempre está adelante Así que Como todos Reunimos Casi todos Los personajes Intensamente Bueno En este momento Le toca hacer furia A ver ¿Volviste Facu? No No A ver Si lo Había pasado Había pasado Rosario Estaba volviendo Sí, sí Para la Córdoba Había pasado Rosario Está bueno también Viste que él diga La verdad No estoy de acuerdo Con la sanción Pero son las reglas Pero Esto es lo que dijimos Cuando charlábamos Esto es subjetivo Pero los que deciden No, claro Para eso están Y bueno No compartiremos La decisión Pero hay que acatar Sabes que me gusta Él dice Fue una calentura De momento Me hago cargo Sí, sí, sí Otro te la hacía Hasta el día Del juicio final Sí, sí, sí Bueno No te convendría Hay de todo Sí, tenés razón Como en el mensaje Escrito Le pido disculpas Julián Más allá De que me arruinó La carrera Tenés razón Tenés razón Y lo acaba De decir de vuelta No estamos de acuerdo O yo no estaba De acuerdo Cómo se sancionan Algunas cosas Por ejemplo Confirmó que corría En el TC Algo así O sea que todavía No está del todo No, debe estar Pero es como que Nos tiramos de cabeza ¿No? Algo así Sí, sí, sí Yo escuché lo mismo Me pareció escuchar Está hablando A justo algo del motor También cuando empezó A cortarse Que me parece Que era un punto Importante De esta confirmación Porque él tuvo que pedir Prestó un motor a Teti Para el fin de semana Y ese motor Creo que también Pagó ciertas consecuencias Durante la actividad En posada Ah, sí Sí, sí, sí Ahora tiene dos motores rotos Sí, a ver si Y uno ha prestado Ahí en el medio de la ruta Puede entrar otra vez Porque aparte Está bueno charlar también Con él Más allá de su Chance de correr Otra vez en el TC En San Juan Recuperando el auto Esto que contaba él Más allá de la broma Del Corvette ¿No? Sí, bueno, claro Cuando el auto Cuando el auto nuevo Él dice la última carrera Bueno La última, claro Eso dijeron La última Lo que quiere decir Que van a haber Autos nuevos En la Copa de Oro Claro Bueno, el de Bonelli Ya lo dijo Mauro Medina Sí, sí, sí Chapur Cuando arrancó La carrera de posada Estaba décimo cuarto Es decir Que estaba al límite Del ingreso A En la Copa de Oro Sí, a los últimos Sí, a los doce A los doce Y estaba entrando Como uno de los tres mejores De último minuto Con todo lo que le pasó En posadas Cayó al puesto 22 En la tabla Increíble Ocho puestos Increíble Pararte en el TC Te liquida Y estaba décimo cuarto A una veintena De puntos del doce En la tabla Del décimo segundo Y hoy Hoy cayó mucho Por eso a lo mejor En ese juego Mostrando el Corvette Y haciendo Alguna broma Él dice Pensando en la última carrera Claro No digo descartando Pero dejando de lado La chance de poder meterse Hoy como está la situación Sí, yo no lo descartaría Tuvo carreras buenas Muy Lo que pasa es que se paró En otras que te liquida Pararte hoy es mortal Y recordemos que en la fecha Del Calafate La primera Cuando Santini Es recargado Es sancionado Al principio Chapur hereda el triunfo Exactamente Y luego es rebotado Por técnica Y ahí gana Tobías Martínez La primera victoria Un modelo de nueva generación Fue post carrera Para Tobías Martínez Exacto Pero es lo que decía A ver Estaba en un nivel Superlativo El auto de Chapur Que gana en definitiva Más allá del problema técnico Que tuvo Les quiero hablar De Motorplay Estamos saliendo por Motorplay Por ACTC Por Motor Deportivo Motorplay es la plataforma De streaming Que te acerca al mundo Motor Estés donde estés Transmisiones en vivo De TC TC Pickup TC Mouras TN Y ahora también tenemos El turismo pista Sumata Motorplay La mejor plataforma De streaming en vivo Del deporte motor Enciende tu pasión Enciende Motorplay Ya vamos a conocer La semana pasada Creo que no se realizaba La apertura Del rally sprint latam Y en el comunicado Daban cuenta clara Que era por Los peligros De los incendios forestales Bueno se está prendiendo fuego El lugar donde se iba a correr El rally No Claro Hay incendios forestales Hace dos días En Córdoba Justamente en el lugar Donde se iba a realizar El rally Que iba a ser Este fin de semana Este fin de semana En Villa Cura Brocherio Exactamente Así que la explicación En ese momento Esgrimida Fue absolutamente válida Y lamentablemente Tenemos como un ejemplo Bien concreto Lo que está pasando No es cierto No sé El tipo me dice Si fue intencional Yo hoy leía Que fue intencional No no Que fue intencional No pero pará Escuché que fue intencional No por la carrera Obviamente Claro 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 Pero hablaban las autoridades Que había sido intencional Bueno Carbia y Zafarian ¿Quién más rápido Va con el teléfono? Va Zafarian siempre No estoy Olvidar Estoy charlando Con Martincito Serrano Que ahora va a entrar Bueno Serrucho Presenta el auto hoy Virtualmente De manera virtual También en un minuto Nada más vamos a charlar Con Santino Pairetti Bien Debutando en el Turismo Pista Este fin de semana Y Santino confirmó Que la carrera De los 300 pilotos La hace con Norberto Fontana Mirá que dupla Mirá que dupla Norberto Fontana Con Santino Pairetti En la clase 2 En la clase 2 Del Turismo Pista Bueno ¿Qué más tenés? Porque yo veo Que ese teléfono explota Está allá De acá Bueno Bueno No Viste la oficialización Que hicieron recién De Gian Antonio Arduzzo Bueno Ahora El que Le dio la bienvenida Y las gracias A Arduzzo Fue el pato Bueno Bueno Que bueno Este fin de semana Este fin de semana Muchos pilotos argentinos Van a participar En Interlagos En el TSR Claro Ahí está el patito De Gian Antonio En Pernia Bueno Entre ellos Entre los que van a participar Está Norberto Fontana Sí Con el Cobra Racing Team Que Exactamente Que Me parece Que La carrera De San Juan Ojalá En la semana Tengamos la chance De hablar con Con Norberto Con el gran Norberto Fontana En la carrera de San Juan Se despide De la Antonia De la Chevy Sí ¿Y qué va a correr Un Camaro? Y va al auto Nueva Generación ¿Sí? ¿Lo están armando ya? Mira No lo tenía eso Si llegan 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 para Buenos Aires Bueno Está Santino Paireti Santino Bienvenido a Motorplay Radio Acá estamos Hablando de automovilismo Hablando de todo un poco Y comentamos Tu debut En la clase 2 Del turismo pista Este fin de semana ¿Cómo estás Santino? ¿Todo bien? Hola Edu ¿Cómo va? Buenos días para todos Bueno ¿Contento por el debut En la pista o no? Sí Sí Muy contento Bueno Ya mañana Viajamos para Paraná Ahí me estoy escuchando doble A ver Ahí te van a mejorar Nosotros te escuchamos muy bien Pero pará Ahí te van a mejorar La vuelta Para que puedas estar Sin problema Escuchando Acá te recibimos bien Santino Bueno Nada Para nada Mañana ya Viajamos a Bien tempranito Para ir a A la carrera Y bueno Muy contento De hacer el debut A nivel nacional Bueno ¿Con qué auto Vas a estar corriendo? Bueno El auto es un up Un Volkswagen up Cero kilómetros Que lo armamos Lo estrenamos La semana pasada En una prueba Y Bueno Un esfuerzo grande Que venimos haciendo Hace muchos meses Y en el armado Y en el armado Y la preparación Y ya es una realidad Y la semana Este fin de semana Ya estamos corriendo Santino ¿Cómo te va Gonzalo? Te saluda ¿Cómo es que llegas A Norberto Fontana Para que sea tu invitado En la clase 2? ¿Cómo se dio ese nexo Con el campeón del TC? Bueno Con Norberto ya La relación Bien hace mucho tiempo Más que nada Con mi abuelo Eran muy Muy apegados Y bueno Producto de eso Se hizo una relación Con la familia Y Norber Siempre Siempre estuvo Cerca nuestro Así que bueno Muy contento De tener Un piloto Del calibre De Norberto Conmigo de invitado Voy a aprender mucho Vamos a disfrutar mucho Con familia Amigos Y esperando Con ansias Esa carrera Pero bueno Primero vamos Por Paraná ¿Qué dice el viejo Tim? Bueno Justo lo tengo acá Estamos en el auto Yendo a un almuerzo Y está acá Estamos con Con Tim Con Toby Mi hermano Mostrámelo 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 a Tim y a Toby Ahí está Tim Tim maneja Ahí está Muy bien ¿Qué haces Tim? Hola Edu ¿Cómo está? ¿Cómo andas Tim? ¿Todo bien? Sí Todo bien Acá Haciendo los últimos preparativos Previo al debut de Santi En el pista El turismo pista Y su debut A nivel nacional Sí Qué buen momento Qué lindo Porque Nada Está comenzando un camino O empezando a transitar un camino Que quién sabe Hasta dónde lo lleva La que vas a tener que poner Tim Increíble La que ya estoy poniendo La verdad que este es un auto Que Le compramos el casco en diciembre Y empezamos a armarlo La idea era correr alma Este año Y se empezó el campeonato Y bueno La verdad que se estaba poniendo mucho dinero Justo cambió un poco El país Así que dijimos Bueno Vamos a poner todo el esfuerzo Para terminar el app Lo hicimos con mucho amor Con mucho Esfuerzo Prácticamente todo propio Y bueno Ahora va a empezar A que Santi Haga sus primeras armas Con más de 50 pilotos En pista Y bueno Va a ser todo nuevo Y da poquito De menos a más Así va Va aprendiendo No conoce los circuitos No conoce los autos No conoce la categoría Así tiene mucho trabajo Él Ahora hay que aprender Sí Aparte Para los dos La consulta Tanto para Tim Como para Para Santino A ver Me van a corregir Si me equivoco La última aparición pública De tu viejo Tim Fue el día que Santino debutó En el Autódromo de Buenos Aires Exactamente Fue En En marzo del Domingo O sea el 22 Que fue la primera carrera Que tuvo la suerte De debutar Con el mismo número Que mi viejo había debutado En el DCE En el 62 En el número 56 Así que estaba Muy con todo eso El viejo Y fue Alguna otra carrera fue Pero bueno Esa fue la que más se vio Él estaba en los box Él lo seguía En ese momento Alma Lo transmiten por YouTube Miraba el telefonito Y estaba siempre a tanto De Santino Todos los días llamaba Así que Bueno Y él me pidió Que lo guíe mucho En el autodromo Así que Si podía llegar A nivel nacional Que lo ayude Bueno Así que estamos Cumpliéndoles su deseo También Bueno Dame con el piloto Tim Dame con el piloto Manejá No sé dónde van a comer Ustedes me dirán Nos acercamos en un ratito Bueno Santino Nada De cierta suerte Acá Gonzalo Te quiere hacer una pregunta Y los dejamos ya Para que vayan a almorzar Padre e hijo Y estaba Tommy Ahí El otro hermano Que tienen Santi El otro hijo De Tim Perdón Santi Hablabas De que pusieron El app en pista Para una primera prueba ¿Cuáles fueron Las impresiones Que te dejó Ese primer contacto Antes de Paraná? Bueno La verdad que El auto Cuando lo pusimos en pista Falló un poquito Pero bueno Es producto De un auto Cero kilómetros Son cosas que pasan Lo solucionamos Y después el rendimiento Fue muy bueno Es un auto Que nació bien Digamos Que eso es muy importante Y bueno Obviamente hay que pulir detalles Tanto yo Como adoptarme al manejo Como del auto Siempre para mejorar Pero bueno La verdad que Las sensaciones Fueron muy buenas Y vamos muy Muy confiados Para el fin de semana Santino Fuerte abrazo Saludar a Tommy Que sé que está Por ahí adelante Es el que maneja La chequera De los Piretis Y saludos Tim también Éxitos al fin de semana Muchachos Bueno dale Edu gracias A vos Y a todos los chicos Ahí por Por tenerme en cuenta Para llamarme Y bueno Seguramente estemos en contacto Y les mando un abrazo Gracias Santino Piretis Que apellido legendario Tremendo Que apellido legendario Dicía Como se dio con Fontana Yo creo que Más que como se dio Era casi obligatorio Y viste Hay una relación Muy casi de familia Como dijo Entre los Piretis Y Norberto Arrecifes No no Y aparte El abuelo El abuelo Con Fontana ¿Está Serrano? Sí Me dice que está ¿Está Serrucho? A ver si el amigo Pardo No da el ok A ver Serrucho ¿Cómo quedó el auto? ¿Cómo quedó el auto? Es lo que primero Nos interesa saber Bien, bien Todavía falta la parte Bueno De ploteo Ese tipo de cosas estéticas Pero bueno Ya está bastante armado Ayer fui a A probarme La posición De manejo Así que bien Contento Otra vez De estar ahí Arriba de un auto Otra vez la adrenalina ¿No? Que empieza A brotar Martín Sí, sí La verdad que sí Después de un tiempo De estar inactivo Del año pasado De la última carrera Aguante último Pero no me acuerdo Ya si corrí la última ¿No? Bueno Pasó bastante tiempo Así que nada Estoy contento De poder volver Al equipo Al doble ¿No? Que siempre Me han tratado muy bien Así que Esperemos que las cosas Salgan bien Como queremos Y bueno Obviamente Todo esto de a poco ¿No? Tengo hace mucho tiempo Que estoy inactivo Y bueno De a poquito Tendré que ir Otra vez volviendo A agarrar ritmo ¿Y quién te dice Que otra vez No salga la bolilla a uno Justo en San Juan? Ojalá 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 que sí La verdad que Estaría muy bueno Este Desde ya que Me pondría muy contento Entre los primeros Cinco o siete ¿No? Pero Pero bueno Y viste No sé Ojalá Ojalá que sí Vamos a ver Si podemos repetir Un par de cábalas Un par de cosas ¿Viste? Recordemos que En uno de los sorteos De estos últimos años Martín sacó la bolilla a uno Sí, señor Que le permitió A partir del sorteo Ser poleman Sí En dos ocasiones Me pasó Es increíble Mirá Me pasó en dos mil En dos mil diecisiete En dos mil diecisiete Justamente con el doble En ese tiempo Corría Corría con Chevrolet Y bueno Y ahora Y después Bueno con el Sporting Nuevamente ahí con Chevrolet Y bueno Vamos a ver Si ahora el Toyota Me da un poco de suerte Y sacamos La bolilla número uno Nuevamente Sin ir a la página 23 Sin ir a la página 23 Del manual de excusa De los pilotos ¿Cuánto ¿Cuánto influye El auto? Ese es quizás El tema más importante vengo una estructura que es Chevrolet ahora estoy pasando una estructura que es Torino o sea que la estructura es Torino con lo que es Camry, la carrocería y demás, nueva generación otra cosa que tampoco no conozco pero bueno, para eso va a estar la prueba del día martes, para yo poder acostumbrarme al auto un poco y bueno después vamos allá a San Juan a tratar de dar lo mejor, por supuesto Martín, te mandamos un abrazo el Coiro Competición trabajó muchísimo está presentando el auto de Serrano el auto de Masacane, así que bueno, que sea con éxito con sumo éxito que nos cuente a partir de que hora la gente puede entrar a las redes para ver el diseño del auto la idea es subir a las 17 horas aproximadamente porque después está el partido de Boca hay que estar ahí más atento así que bueno, nada, agradecido a todo el Coiro Competición bueno, por todo este laburo ayer cuando estaba viendo trabajar la verdad que le ponen muchísima gana bueno, lindo también reencontrarme con mis antiguos mecánicos también y bueno, esperemos que sea un lindo fin de para nosotros en San Juan y bueno, que vayamos progresando de menor a mayor pero bueno siempre haciendo las cosas bien que sea con éxito Martín, gracias muchas gracias abrazo grande ahí estaba Martín Serrano es cierto, son seis meses hay que aflojar los huesos un poco las muñecas el óxido el óxido, claro ¿qué le parece? Serrano que dentro del turismo carretera uno de los resultados más destacados que tiene son dentro de los 500 kilómetros de la barría cuando hizo podio justamente con Santero como invitado bueno a ver, Chapur habías dicho que medio confianzudo dijeste bueno vamos a San Juan pero que todavía no estaba todo muy resuelto ¿cómo es el tema? a ver estás muteado estás muteado estás muteado a ver ¿él o nosotros? ahora sí ahí va dale, furia nada, nos juntamos con varios de mis sponsors obviamente se va a hacer un esfuerzo extra ellos van a hacer un esfuerzo extra para probablemente intentar cubrir parte de las reparaciones se suma también un poquito John de HD para darle un poquito de pedal es su parte de la colaboración darle un parte de pedal en todo lo que es repuesto del auto digamos conectores, mangueras, rótulas algunos de los elementos que se rompieron y bueno tenemos un par de meses para pagarlo y obviamente el equipo también pone los repuestos que teníamos y bueno se está proyectando el armado de un Torino de nueva generación en conjunto con el equipo iríamos con el Torino del año pasado lo haríamos de nueva generación y obviamente cuando esté listo el auto me tendré que hacer cargo y obviamente las cosas que se rompieron de la Doge ir devolviéndosela canalizadores, tomas y bueno toda la parte de la trompa así que también tenemos un poco de tiempo para juntar ese dinero por el momento por el momento tenemos que arreglar los motores y bueno seguir trabajando para juntar el reto abrazo gracias por estar dale chicos disculpen la manita de la señal pero bueno nos vamos muchachos también deja otro título que no va a armar el Challenger sino un Torino un nuevo Torino sobre un Torino que le dio buenas alegrías está bien bueno pero viste vos si respeta lo que viene corriendo no bueno nos vamos un saludo muy grande para Sergio el Máquina Moreno lamentablemente murió su mamá a los 82 años lamentablemente no como muerte natural como él mismo dice podría esperarse sino por un acto de inseguridad por ladrones que entraron a su casa bueno Máquina Sergio un abrazo enorme integrante de la familia del turismo internacional de la fórmula un laburante del automobilismo abrazo grande para vos en el final viernes es decir pasado mañana fue autorizada la Fórmula 2 Argentina a probar en el Autódromo de La Plata bien gracias Cristian gracias Walter gracias Gonzalo gracias a ustedes llegan los chicos de Despistados nosotros volvemos mañana a las 11 por aquí el canal de YouTube de la CTC de Motorplay y de Motor Deportivo chau 30 años acompañando tus comidas Salvita Alimentos calidad con nombre propio materos materos somos todos pero a la hora de tomar mate hay de todo por suerte existe un mate que les gusta a todos vení a Puma Energy carga 20 litros de Supermax mínimo o guión diesel y llévatelo por 800 puntos Pris o de la forma que más te convenga Puma Pris si la usas volves hacia la próxima a la próxima ¡Gracias!